Hey! Hola amigos del rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a empezar una serie de tres vídeos donde vamos a hablar de refactoring de un caso real. La idea es que vamos a coger un trozo de código de un proyecto que igual os podéis sentir identificados, porque me ha pasado en varios casos, de lógica acoplada, escrita en el webcontroller directamente y vamos a ver algunos trucos para, uno, en una primera fase, desacoplar el código del webcontroller directamente, nos lo vamos a llevar a un servicio con las dependencias invertidas. En un siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos unitestear ese servicio completamente y ahí tendremos utilizar técnicas de vídeos que hemos visto hasta ahora. Y en un último vídeo lo que haremos será enriquecer el dominio a través de mover la lógica de negocio del servicio de aplicación internamente a las entidades para que ellas contengan la mayor lógica de información posible. Así que vamos a empezar con el vídeo. Aquí os quiero enseñar, imaginad que tenéis un gestor documental, ¿no? Por ejemplo, que en este caso se puede llamar DocManager, en el que tenéis procesos de revisión de documentos. En este caso se puede crear una review sobre un documento y se puede actualizar. En este código, como podéis ver, tenemos un código en el que, bueno, pues se accede una review, se crean fechas, se comprueba cierto estado de la review y en función de eso se hace cierta lógica. Se actualiza la información, por ejemplo, se tean el score del proceso de revisión, temas de errores, incluso se lanzan algunos eventos aquí, al parecer, TriggerReviewEvents y GetServiceSuperLogController, pues tiene pinta de que tiene que ver algo con temas de login. Bueno, pues lo primero que vemos es que este es el webcontroller, es una aplicación derivada de Silex y, como comprenderéis, querer testear esto no es trivial. Agregar la lógica en los controladores directamente hace que con cada funcionalidad que vayamos agregando, pues el método se vaya, la clase se vaya haciendo muy grande y al final acabemos con controllers de 630 líneas que tienen toda la lógica de negocio y que se hacen muy difíciles de testear. Así que nos interesa extraer esta lógica y llevárnosla fuera a servicios. Así que vamos a empezar con ello. Lo primero que vemos aquí es que si trabajáis con un buen ID veréis, por ejemplo, esta variable no está definida. Yo, variables no definidas, les pego un vistazo rápido pero tienen pinta de que no se usan. En este caso de ID tampoco, así que este refactor era muy sencillo, eliminar código que no se usa. Siguiendo las políticas de CleanCode, código comentado es código que desaparece. Así que en ese sentido, fácil, ya hemos eliminado tres líneas. Aquí podéis ver código en este IF, este ELSE con este THROW en el que podríamos aplicar una cláusula de guarda. Pero en este caso quiero mantener este código porque aplicar una cláusula de guarda aquí significaría invertir, negar esta condición y ese tipo de refactoring ya es un refactoring que cambia cierto comportamiento, es decir, ya es más delicado. Por lo tanto, lo que me gustaría aplicar es el máximo número de refactorings seguros y luego ya entraremos en esa parte de lógica. Lo primero que suelo hacer, yo en este caso, es crearme lo que se llama un Application Service. Un Application Service no es más que una clase que es responsable como punto de entrada de ejecutar una funcionalidad de la aplicación. Un caso de uso, un Application Service, un Command Handler a veces se le llama también, ahora veremos algunas diferencias. Vendría a ser el listado de funcionalidades que vuestro programa o vuestra aplicación hace. Dar de alto usuario, dar de bajo usuario, cambiar la imagen, el avatar de un usuario, ese tipo de funcionalidades que pondríais detrás de la caja del software vienen a ser cada uno de los casos de uso. Así que en este caso se puede actualizar una review, por lo tanto, Update Review. Se puede llamar Update Review Application Service, ¿vale? Esto es una opción. Puede ser Command Handler. Esto es otra opción. Hay una diferencia muy sutil entre Application Service y Command Handler, ya lo veremos. Y también puede ser Use Case. Yo en las consultorías utilizo normalmente Use Case porque lo hace mucho más evidente a gente o a developers que no están acostumbrados al concepto de Application Services o más Domain Training Design. En el caso de Use Case queda como muy evidente que actualizar una review es un caso de uso, ¿vale? Pero adelante con ellos. Un caso de uso será nuevamente una caja de infraestructura para poder ejecutarse y tendrá nuevamente un método execute, a veces también se pone, ¿vale? Que cogerá los valores y ejecutará cierta lógica, ¿vale? Ese es un poco lo que hace donde vamos a evolucionar. Pero vamos a empezar con los refactores sobre esta clase de aquí. Lo primero que podéis ver es que a mí me gusta siempre identificar la diferencia entre lo que es lógica de negocio y lógica de infraestructura. Vamos a ver la lógica de negocio. O vamos a ver la lógica de infraestructura, mejor dicho. En este caso, si fijáis, hay un método que pasa dado una review nos retorna el ID de la... nos retorna... Dado el ID de la review nos retorna la review. Luego hay cierta lógica. Aquí está claro que puede haber influido alguna parte de infraestructura. Aquí vemos los flushes. Estos flushes tienen que ver con el entity manager de Doctrine, por lo tanto, normalmente tiene que ver con infraestructura. Podríamos hablar de que lanzar eventos depende del tipo de infraestructura que hay abajo para lanzar eventos podría ser un tema de infraestructura. Y también el login. Una cosa es logar por definición y otra cosa es utilizar monolog, por ejemplo, o algún tipo de librería particular para logar. Así que estos elementos van a ser en los que tenemos que apuntar. Así que normalmente empiezo a ver... intento sacar las dependencias de esta siguiente forma. Si pincho en get, aquí tenemos un método que efectivamente accede al getManager, el repositorio y le retorno el repositorio de reviews. Entonces, estamos acostumbrados a hacer extract methods, que es coger un trozo de código y extraerlo a un método. Pero también se puede hacer al revés, que es el inline method. Entonces, en este caso, dejadme deciros que si copio este código de aquí y lo pongo reviewId, ¿vale? Estamos de acuerdo que esto de aquí sigue funcionando tal cual, ¿no? He hecho un inline method. He cogido tal código directamente y lo he cambiado. Ahora dejadme extraer a una variable esta parte de aquí. Esta parte de aquí, si os fijáis, getManager es el entityManager y getRepository es el método de Doctrine que retorna un repositorio de esta entidad en concreto. Así que si le extraigo a una variable y le llamo reviewRepository, ya tenemos por un lado una de las dependencias. Comprobamos si este reviewRepository se usa en más sitios. Aparentemente no, solo era ahí. Por lo tanto, está perfecto. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos el getState, que esto no hay ningún problema. El update del review. Update podría ser un método sin problemas de una entidad. No debería ser ningún problema. Aquí tenemos el flushManager. Ah, el flushManager, si utiliza Doctrine, lo más normal es que haga un getManager y flecha flush. Entonces, vamos a verlo. Pues aquí, efectivamente, getManager flush. Así que vamos a hacer un inline también de esto. Vamos a hacer un inline también de esto. Y esto es lo que se está jugando por debajo. ¿Estamos de acuerdo? Así que este código es exactamente el mismo que antes. Ahora, dejadme coger el manager para invertir la dependencia y dejadme la extraer a una variable. Este es el entityManager. Vale. Este es el entityManager. Y también cambiamos la otra instancia. Y este entityManager, dejadme que me lo lleve arriba del todo. Y si os fijáis, ahora ya tenemos una variable por aquí dando vueltas que tiene que ver con el entityManager que hemos extraído. Vamos a hacer lo mismo, lo siguiente, con el TriggerReviewEvent. Pues este método, al parecer, coge un servicio que se llama EventDispatcher para lanzar eventos. Será probablemente un EventDispatcher de Symfony. Cogemos un evento, escribamos un evento a través de la review y se dispara. Y se dispara. Pues dejadme hacer más o menos lo mismo. Dejarme hacer el Inline de este proceso de aquí. Y dejadme coger este método y hacer un InlineMethod. A este de aquí. ¿Vale? Para que veáis un poco la diferencia. Lo que vamos a hacer es, thisReviewTriggerEvent, el nombre del evento es este de aquí, el updated. Esto se canta por aquí. Estamos de acuerdo que este código sigue siendo exactamente el mismo comportamiento. Vamos a hacer igual que hemos hecho antes con el repositorio Doctrine. Bien, lo que nos interesa es esto de aquí, que es lo que nos da el EventDispatcher. Vamos a extraer una variable, EventDispatcher, y dejadme que me lo lleve arriba del todo, para que quede más claro. Bien, el último servicio que nos queda es este SuperLogController, que es un logger. Entonces, en este caso ya está más o menos separado de la manera que nos interesaría. Vamos a coger el GetService y vamos a extraer una variable, que va a ser nuestro logger. Y este logger de aquí, nos lo llevamos hacia arriba. Ya está extraído como una variable y todo funcionaria. Vale, entonces ahora dejarme que coja todo esto de aquí, dejarme que me lo lleve a la lógica del Execute. Vale. Si os fijáis, en el Execute vamos a poner lo mismo que recibe el Update. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a retornar, return, del Update Review Use Case. Bueno, un New, un New, un New, le tenemos que pasar algunas dependencias, ya lo veréis. Vamos a ejecutar el método Execute con los parámetros que venían de la Request. Aquí tenemos que poner un paréntesis para que esto lo detecte bien. ¿Vale? Y esto sería la forma que nosotros queremos. Este array aquí no hace falta. ¿De acuerdo? Y las dependencias que tenemos identificadas, Review, Entity Manager, Event Dispatcher y Logger, las podríamos pasar aquí directamente. Dejadme pegarlas aquí. Esto no lo queremos. Esta parte tampoco la queremos. Esto tampoco lo queremos. ¿De acuerdo? Así que si os fijáis, como queda el WebController, ahora es que calculo las dependencias, sea como sea. Es decir, en este caso teníamos una especie de mezcla Silex y compañía. Silex con un ServiceContainer de Symfony y Doctrine por ahí. Y lo que hemos hecho ha sido identificar cada una de las dependencias, extraerla a una variable. Y esa variable es la que estamos pasando a nuestro caso de uso que vamos a ejecutar. Y lo ejecutamos con los parámetros que estamos recibiendo. ¿Vale? Perseguir el data. En este caso esto. Esto, si queréis, lo podemos quitar. ¿Ok? Bien, pues vamos a acabar con el código que hay internamente en nuestro caso. Tenemos, si os fijáis, cuatro dependencias. Estas dependencias, dejadme que las defina aquí. ¿Ok? Y vamos a crearlas. Pues dis ReviewRepository igual a ReviewRepository. Vamos a hacer lo mismo con la EntityManager. EntityManager, EntityManager. Vamos a hacer lo mismo con el Dispatcher, Dispatcher. Y vamos a hacer lo mismo con el Logger. Con el Logger y con el Logger. Esto de aquí nos lo podemos borrar. Perfecto. Para definir los atributos en PitchBestón fácilmente podéis darle al Intro. Así que... Perfecto. Solta el Logger. Y ya lo tenemos. Así que este caso de uso ya está. Ya se construye con las dependencias que necesita a través del Construct. ¿Vale? Y ahora nuestro tozo de código que hacía referencia a esas variables. Ahora nos toca cambiarlo. ¿Vale? Entonces aquí nos toca poner un Dis. Nos toca poner un Dis aquí. Nos toca poner un Dis aquí. Nos toca poner un Dis en el Event Dispatcher. Y nos toca poner un Dis en el Logger. Y como podéis ver, lo que antes teníamos directamente metido en el WebController, ahora lo tenemos como una clase independiente con las dependencias que se invierten, en el que se puede utilizar fácilmente. Y al tener esas variables inyectadas o pasadas en la constructora, nos será mucho más sencillo poder hacer News, pasarle Mox, Test Doubles, para simular cierto comportamiento que nos interese. El código, como os dais cuenta, sigue siendo exactamente el mismo. Hemos hecho refactores inseguros. Y de esta manera hemos podido extraer la lógica del WebController a un servicio que se podrá invocar después desde un Endpoint Web, desde un Endpoint REST, REST API, o incluso desde un Worker que reciba un evento, y en función de ese evento tengo que ejecutar este tipo de caso de uso. ¿Bien? Espero que os haya gustado. May the record be with you. Sigamos refactorizando, chicos. Un abrazo, hasta luego.